Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Electrónica Básica. Vamos a aprender la diferencia entre interruptores sencillos, de solamente un circuito, un cable de entrada, un cable de salida, interruptores con lámpara, con bombilla, que tenemos tres contactos, como distinguiríamos el contacto que alimentaría la lámpara, interruptores de doble circuito, son diferentes a estos porque en este caso tenemos en lugar de dos conexiones, cuatro conexiones, por lo tanto nos cortan por separado dos circuitos independientes uno del otro, podemos cortar la fase y el neutro al mismo tiempo o podemos cortar el positivo y el negativo al mismo tiempo. Vamos a ver los conmutadores, dos circuitos independientes a dos salidas, una entrada y dos salidas cada uno, y los interruptores especiales, por ejemplo, de secadores de pelo. Pues nada, vamos al lío, ¿cómo nos distinguiríamos? Los interruptores sencillos hay muchísimos modelos, tamaños, fabricantes, etcétera, etcétera. Los distinguiremos porque los mismos tienen una posición cerrada, una posición abierta y solamente dos contactos, entrada y salida. Por lo tanto, en estado de abierto, como sería este caso, no debemos tener continuidad, tal como veis, en el momento que nosotros cerramos el interruptor, tenemos continuidad. Es tan solo un cableado, un corte en el cableado de paso, por lo tanto, un interruptor sencillo. Tenemos al mismo tiempo los interruptores con lámpara, que puede ser tipo esto, con diodo LED o con lámpara de neón, como serían estos de pequeños electrodomésticos respiradores o pequeños electrodomésticos caseros. En estos los que tenemos es tres contactos, pero de ellos solamente dos son la parte del interruptor y el tercer contacto es la parte de la bombilla. ¿Cómo nos distinguimos? Pues sencillamente, si usamos el polímetro, entre dos de esos contactos vamos a tener continuidad, abierto y cerrado, tal como veis, y en el otro contacto, por mucho que nosotros hagamos combinaciones, no vamos a tener ningún tipo de continuidad. Por lo tanto, entre estos dos terminales conectaríamos el cable de entrada y el de salida y el otro terminal lo usaríamos para alimentar la lámpara de neón o el LED que alimenta el interruptor. Ahora, esto ya he dedicado un vídeo anteriormente, os pongo aquí abajo el link por si queréis verlos. Tenemos también los interruptores de doble circuito, es decir, es como si tuviéramos dos interruptores separados, uno a la izquierda y otro a la derecha. Por lo tanto, entre dos de esos terminales, según pulsemos vamos a tener continuidad, tal como veis, abierto, cerrado, el otro circuito es exactamente lo mismo, abierto y cerrado, pero entre un circuito y el otro no tenemos continuidad, tal como vais a ver ahora. Por lo tanto, los dos circuitos están completamente separados, uno y el otro. Podemos cortar los dos polos. ¿Para qué se utilizarían estos? Pues se utilizan, por ejemplo, para pequeños electrodomésticos caseros, todo tipo de electrodomésticos que tengamos por casa. Aspiradoras, pequeños aparatos domésticos, batidoras, cafeteras, cosas similares. Aspiradores, creo que lo he comentado ya, por lo tanto, cortaría la fase y cortaría el neutro, para doble seguridad. Podemos tener los mismos que a su vez tengan también lámpara, como eran los anteriores. En este caso, en lugar de ser de doble circuito, son doble interruptor, son un tanto más especiales. Pero bueno, se basa en la política, es lo mismo. Tenemos también los conmutadores. Los conmutadores, ¿qué es lo que hacen? En este caso tenemos conmutadores de doble circuito. Es lo mismo que estos que estábamos hablando. Tenemos un circuito por un lado y otro circuito por el otro. Pero existe un terminal central, que es el común, y según la posición del interruptor, cerramos un circuito o cerramos otro. Vamos a ver, que es mucho más claro verlo que prácticamente explicarlo. Ponemos en uno de los lados, vemos que en esta posición da circuito cerrado, si conmutamos nos da circuito abierto, pero en cambio, colocamos aquí, al otro lado, vemos que en esta posición nos tiene que marcar circuito cerrado, tal como veis, conmutamos y nos da circuito abierto. Por lo tanto, en una posición lo que hace es cerrar un circuito, en la otra posición cierra el otro. En este caso, en estos de palanca, el terminal central es el terminal común. Tendríamos un circuito por un lado y un circuito por otro. Este es uno sencillo, de solamente un circuito, por lo tanto, en una posición nos cierra uno, en la otra posición nos cierra el otro. Y ya, por último, los conmutadores o interruptores que tendremos en los electrodomésticos ya un tanto especiales, como serían, por ejemplo, los secadores de pelo. En este caso tenemos una posición abierta, una posición intermedia y una posición extrema, cerrada. Por lo tanto, lo normal sería que fuera un conmutador. Pues no, es un interruptor. Conectamos aquí, conectamos aquí, tenemos la posición abierta, la primera nos cierra un circuito y la segunda nos tiene que cerrar el otro. Pues ahora veréis lo que hace. En la primera posición nos cierra el primer circuito, pero en la segunda posición nos cierra los dos circuitos. Cerramos uno, tal como veis, conmutaría con este, cerramos el otro y nos cierra el otro también. Por lo tanto, en una posición como en la otra, tenemos circuito cerrado. Son interruptores, pero de funcionamiento más especial. Estos, por ejemplo, en la tienda, difícilmente los vais a localizar. Son interruptores fabricados, es proceso, para un determinado aparato, para un determinado fabricante. Por lo tanto, como recambio, esto en la tienda no lo vais a encontrar. Encontraréis aproximadamente de este tipo, más o menos similares. De este tipo los vais a encontrar, por supuesto. Estos son los típicos que se encuentran en las tiendas. Y interruptores normales, por supuesto que también los vais a encontrar. Lo mismo que conmutadores de palanca. Ya digo, lo de electrodomésticos, ya entra en el rango especial, por lo tanto, no lo vais a encontrar en la tienda. Espero que sepáis distinguir ya la diferencia entre interruptor sencillo, interruptor con lámpara, que uno de los terminales sirve para alimentar la lámpara, interruptor de doble circuito, conmutador, conmutador de doble circuito, e interruptor especial. Espero que os haya gustado. Un saludo para todos.